Los bebés comen del buche de la mamá o del papá Con lo cual el bebé tiene que hacer un acto de voluntad, por decirlo así Para alimentarse No le dan en la boca Sino que es al revés El bebé tiene que ir por el alimento que está en el buche de la mamá o del papá A veces creemos que criar, que educar, es llenarle el buche a alguien No se trata de llenarle el buche de información Se trata de que nunca se olviden de que tienen alas No se trata de que no se olviden de que no se olviden de que no se olviden de la mamá o del papá